No de mí pensarás, 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 Me dijiste al besar, el Cristo aquel, y hoy te vivo en lo que sigo, porque no te olvidé, te olvidé. Ni que acuerdas de mí, y sé, y sé, me faltó después de vos, y el calor de tu vida, y como un loco me busqué, pero ya nunca te encontraré, y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue en el mar, que será gris el de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas se apagó, quien te hizo tanto daño. No te olvides de mí, de tu Cristo, me dijiste al besar, el Cristo aquel, y hoy te vivo en lo que sigo, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, gris el, gris el. Ni te acuerdas de mí, gris el, gris el. Ni te acuerdas de mí, gris el.